La alternativa al Pla Sardà, el modernismo a los pies de Colsarola. El modernismo en San Gervasi se concentra a los pies de Colsarola. Es el arte de finales del siglo XIX, escogido por la alta burguesía de la avenida del Tibidabo, la nobleza de Torre Bellesguard o la clase eclesiástica del convento de Valdunzella. La ruta empieza ascendiendo por la avenida del Tibidabo, con el proyecto urbanístico del doctor Andreu, un popular farmacéutico conocido por su fórmula magistral de las pastillas contra la tos. En estos terrenos concibió su visión urbanística, construir al pie de Colsarola una ciudad-jardín, una zona residencial para ir a veranear. Se imaginó también un gran parque de atracciones en la cumbre de la montaña y unos medios de transporte que la trepaban, el tranvía blau y el funicular del Tibidabo. Entonces la economía catalana era pujante. Muchas fortunas procedían de indianos que se enriquecieron en las Américas. Otras las impulsó el textil catalán, que vivía su época de expansión. Había riquezas en manos privadas e invertir en arte y construcción estaba a la orden del día. La arquitectura modernista reunía todos los requisitos y esta avenida se construyó siguiendo el estilo urbanístico que se llevaba, que estaba de moda. El modernismo también queda reflejado en el arte religioso del convento de Valdunzella, que alberga una pequeña comunidad de monjas de la Orden del Císter. Y muy cerca de aquí, la ciencia y la arquitectura modernista se fusionan para crear el Cosmocasha, el Museo de la Ciencia de Estilo Modernista. El itinerario continúa por el cementerio de San Gervasi, donde encontraremos importantes obras modernistas aplicadas al arte fúnebre, que adquiere gran simbología al materializar conceptos sobre la paz y el descanso eterno. Pero si hay un lugar de referencia en el arte modernista en San Gervasi, ese es la Torre Bellasguart, punto final en nuestra ruta. El monumento es una muestra del Gaudí más desconocido, que dibuja una arquitectura más lineal y recta, de forma que genera formas poco habituales en su particular estilo.